Bien, siguiendo con más informaciones policiales, tenemos que ir a la localidad de Ricardone, lamentablemente con otro hecho terrible, tiene que ver con un hecho de robo. Desvalijaron una casa, se llevaron 150 mil dólares en una casa, una vivienda, en la localidad de Ricardone, un robo de características cinematográficas se produjo en la localidad. Un vecino de 46 años denunció que fue abordado por cuatro o cinco ladrones armados mientras se estaba duchando. Le arrojaron una toalla encima de la cara para obstaculizar la visión, lo golpearon y lo maniataron. También ataron a la hija de 22 años que estaba en el primer piso del inmueble y desvalijaron la casa, confiaron así a voceros del caso. El hecho ocurrió en el domicilio de Pedro Centeno al 1100, eran las dos de la madrugada, cuando el dueño de la casa estaba duchándose, ingresaron delincuentes al baño, portando armas de fuego. Según relató la víctima, le tiraron algo encima de la cara, tipo toalla, para evitar así que observara a los asaltantes, agregaron las fuentes policiales. El hombre señaló que empezaron a golpearlo y lo maniataron, y luego accedieron al primer piso de la vivienda. También ataron a la hija de 22 años que estaba, y por último se llevaron 20.000 dólares y cerca de 600.000 pesos, además de electrodoméstico y una Toyota Hilux de color rojo. Tras escuchar que los asaltantes se habían retirado de la casa, logró desatarse con sus propios medios, subió una escalera para ayudar a su hija y luego llamó a la policía y a la guardia urbana. Esa misma madrugada, sobre ruta 10, a dos kilómetros hacia el norte de ruta O12, hallaron con un principio de incendio un Fiat Palio, con chapa patente de otro vehículo que había sido utilizado por los delincuentes. Según relevamiento de cámaras, lograron establecer que los autores de la entredera se movilizaban en ese auto. En principio, la víctima del robo había manifestado que le faltaban 20.000 dólares, cuando en realidad le habían sustraído cerca de 150.000 dólares y alrededor de 600.000 pesos, que tenían producto de su actividad empresarial, precisaron voceros policiales. En relación al vehículo, su Toyota Hilux, de color roja, que le robaron, expresó que había sido adquirida recientemente y que aún no había recibido la documentación definitiva. El damnificado contó también que el viernes circulaba en la camioneta cuando detuvo la marcha en una agencia de quiniela en San Lorenzo y al regresar al vehículo notó que le habían robado las llaves de ingreso a su domicilio. El fiscal Leandro Lucente, a cargo de la investigación, ordenó que el gabinete criminalístico de la Agencia de Investigaciones Criminal trabaje sobre el fiat paleo hallado y abandonado. Un hecho realmente que conmociona también, conmueve a toda la región con estos robos que no paran. Fue Enricardone, desvalijaron esta casa y llevaron 150.000 dólares. Fue Enricardone, desvalijaron esta casa. Fue Enricardone, desvalijaron esta casa.